Me costó muchísimo estar en este lugar que cargamos la valija para venir en este pueblo de Dolores porque nunca me atreví a mirar los videos. Y acá lo vi reiterada veces y miles de veces, digamos, como palabra. Me costó horrores ver la forma como asesinaron a mi hijo. Es una angustia impresionante que nunca podré olvidar cuando mi hijo levantaba su mano implorando piedad mientras le seguía dando patadas tras patadas y tenía esa sensación como madre de tirarme sobre él, de poder ayudarlo para que esas patadas fueran para mí porque yo daría la vida por mi hijo. Un chico bueno, decente, que nunca creyó en la maldad.